Hola mis queridas amigas y amigos de YouTube, ¿cómo están? El Señor me les bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenida a Catracha en El Salvador número 2, niñas. ¿Cómo han estado, chicas? Espero que súper, súper bien. Después de ese chismecito que nos aventamos, vamos a preparar esta carnita para hacerla asadita, miren. Bueno, es una costillita. Estaba pensando, chicas, que si la hacía en sopita o si la hacía asada. Y al final decidimos todos que asada. Pero, ¿por qué? Ah, ok, ok. No dice, pero este, antes de todo vamos a abrir, miren. Porque hoy es viernes y además las amigas me regalaron, miren este encendedor, que bonito. Ya no tiene gas, pero sirve el destapador. Primero una chelita, amor, está todo. Ay no, qué mojoso está esto. Horrible, horrible. Vamos a limpiar con la camisa. Y tengo servilletas. Voy a traerme una servilleta, niña. No me vayan a tomar la chela. No me descuido, digo. Ya estoy viendo, hay unas estirando la mano ahí para agarrarla. Ernesto anda preparando el carboncito, amores. Y yo ando en esto, miren. Vamos a agarrar. Ya la vi, ya la vi. Están viendo la mano. Vieran que ladita está. Están me las hallé. ¿Van ustedes? ¿Dónde, Maylí? No es broma, chicas. Me las hallé. Me las hallé en esta hielerita. Sobraron, yo creo que del cumpleaños. Del cumpleaños. Claro que el cumpleaños de Rubi no tomé, mis amores. Me tomé una y luego después ya no tomé nada. Voy a lavar las manos para empezar a preparar la carne. Entonces, ya no tomé nada. O sea, me tomé una, me cayó pesadita y yo soy así. Cuando ya me caen pesadas, ya no tomo más, chicas. Miren esta costillita que rica se ve. Miren. Así. Aquí tenemos dos libras y media de costilla, mis amores. La compré a 3.25, creo. Bueno, salud, niñas. Ay, está deliciosa. Rica, rica, niñas. Vamos a partirla como así. Miren. Y le voy a hacer unas cortaditas así para que entre el juego más rápido. Así. Espérame, ¿dónde está el tallo? ¿Dónde está el tallo de esta? Porque está muy grande esta. Yo la parto así para que le entre ahí, miren. Lo que es el tallito. Ya está bien lavadita, mis amores. ¿Vieron la sopita de frijoles? O la sopita normal. Qué rico queda. ¿Sí te ves? ¿Sí me ves, mamá? No, mamá. Bye. No, mamá. Costillita asadita. Una costillita asada. Entonces, lo primero. Aquí tengo lo que vamos a preparar del chirimón. Los limoncitos los tengo adentro. Aquí tengo el cilantro. El chile verde. Sí, sí. La cebollita. Y los tomatitos, miren. Y también traje unos frijolitos. Para comer con frijolitos. Se ve, mamá. ¿Ah? Todas las cosas. Se ve todas las cosas, mamá. Sí, hasta la comida. Oh, vaya. Miren, así la vamos a partir. Y aquí tengo los condimentos. Ya les voy a mostrar con qué la voy a condimentar. Dime, mamá. ¿Yo? Ah, yo pensé que tú me habías hablado. Yo y que dijiste, mamá. Yo dije, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué quiere, Ruby? ¿Te dejaron tareas, Ruby? Ahí está. Voy a revisar. Va a revisar, miren. Vaya, miren. Aquí ya tenemos. Vaya, ¿qué le voy a poner? Voy a poner mi cuaderno. Ah, vale. Miren, le voy a poner estos condimentos que traen todas las especias, mis amores. Voy a poner estos condimentos. Aquí. Traen todas las especias. Me encanta cocinar conmigo. De ahí le vamos a poner este que es de Goya. Este venía allá en el paquetito que me regaló el amigo. Les cuento que yo casi no compro este botecito porque aquí es caro este botecito. Como cuatro dólares vale. Ah, para uno es caro. Va, prefiere comprar otras cosas, miren. A ver, le vamos a poner un poquito de este. De allí nunca, nunca falta la salsa perry o la salsa negrita, ¿verdad? Que esto me encanta a mí para hacerlo los asaditos, amor. Y aquí tengo sazón completo, miren. Que trae también especias. Está rico. Este lo haré en un especial. Nada más que este jodido está como seco por dentro. Vamos a ponerle en manos porque está seco. Así. Y lo vamos a distribuir así. Es otro tipo de especias pero está muy rico. Está muy, muy bueno este. Bien. Ahí. Ahí está. Y ahora le vamos a poner la mostaza, mis amores. Pero vamos a darle otro traguito para que no se los caliente. Rica, rica. Yo sé que los que toman se le hacen agua a la boca. Los que no dicen Maylin, pero ¿qué estás haciendo? Bueno, aquí vamos con la mostaza y vamos a traer lo más importante. Miren esta, miren. Yo a cada rato me compro de estas, pues. O me la pierden o me la quiebran. Estas me gustaron mucho. Aquí está la sal. De lo más importante. Y usted le pone la sal así. Así, así, amor. Ya sabe, así. Tienen que correr la sal por todo esto y caer hasta acá abajo. Ay, no, eso es broma, chicas. Pero bueno, eso es todo lo que le vamos a poner. Y de aquí la movemos. Esta carne, si uno la comprara un día antes y usted la deja así, solo así con esto, y la cocina el siguiente día, esta es una delicia. Si la cocina el siguiente día. Pero, como uno aquí, uno compra su librita de carne para el día. para el ratito ya cuando uno ya va a comer. Ahí uno se la come en el momentito y huele rico. Prueba el sazón. Está perfecto. Uno dice, está rica, rica. Ahí ya está lista, miren, para entrar al asador. Y en este creo que no le, no le di sus cortaditas acá para que agarre bien. Esas cortaditas es para que agarre bien y no nos vaya a quedar cruda ya en el asador. Ya está don Ernesto con todos los poderes. Tienen un pedacito de carne para cada uno y quedamos bien. Yo en la casa compro dos libras y media. Antes compraba tres, pero quedaba más. Cuando viene mi cuña y mimi compro tres porque mimi se come media libra de carne. Así como la ven toda gorda. Así de gorda como está. Bueno, aquí tenemos ya la carnita lista, está preparada. Ahora voy a lavar esto y vamos a hacer el chimol. Me acompañan, niñas. Voy a pausar un ratito. Bueno, mis chicas, ya fui a lavar la tablita y ya le llevé la carne a Ernesto. ¿Cómo vas ahí, Neto? ¿Ya casi? Me gusta. ¿Vas a leer qué, Rubi? Nada. Yo hoy que te voy a leer los comentarios. Que yo no dije eso, ¿Qué dijiste? Pues yo te oí que dijiste algo. ¿Qué dijiste, Rubi? Saluda a las chicas. Dile cómo te va a ir a la escuela. No hay comentarios. No, pero ellas te van a estar viendo. ¿No hay comentarios? Después, no hay comentarios, dije Rubi, pero ellas te van a estar viendo después. Entonces tú coméntales algo, ¿cómo que tú en la escuela? No, que me comenten ellas. Si tienes, coméntales si tienes amigas en la escuela, si tienes amigos. Les cuento que Rubi que Rubi me estaba contando una historia hoy. No. De un niño. La del niño que me dijiste. ¿Por el niño? El niño que, miren que no me traje platillo para, el niño que te robó los dulces en la escuela. ¿De cuál tú te estabas hablando? Entonces, ¿cómo estabas mintiendo? Son una mentirosa. Sí. ¿Ah? Son una mentirosa. Me contó que había un... ¿No? No les cuento a las amigas. No. Les va a gustar tu historia. ¿Vas chicas? Sí, dije a las muchachas. No, mi señor, ¿sabes qué es lo que dicen? Pero yo sé los pensamientos. ¿Ah? ¿Ah? Mentira. No eres una ara. ¿No soy una ara? No. ¿No me vas a moverla? ¿Moviste la patita, Ruth? No. Sí, sí la moviste. Vaya, no vas a estar moviendo la patita. Y no, no se ve, solo se escucha tu voz. Pero si va a salir ahí tu voz, te quiero de malcriar. Toma, tí. Solo si vas a decir algo importante. No, no voy a decir nada importante. ¿No hay nada importante? No. Vamos a mandar a barrer el patio, viste. Allá tengo una bolsa de frijolitos licuados, ¿qué es lo que vamos a hacer? La carnita, unos frijolitos son mis manos. ¿Ah? Solo mis manos voy a sacar. ¿Para qué vas a sacar una mano? ¿Qué le vas a decir a la muchacha? Nada. ¿Ves que le iba a decir hola? ¿Le querés decir? No. ¿Ustedes solo querés sacar la mano? No, solo le quería decir no. ¿Puedo salir de video? ¿Ah? ¿Puedo salir de video? Sí. Ven aquí para, pero tienes que pararte aquí al lado mío. Y ya te me vas a ir a cambiar. Ven aquí, aquí al lado mío. Ahí sale parada. A este lado tienes que estar para que salga. Va, Rubi, ¿quiere salir en el video? Miren cómo me trae esa camisa de uniforme toda sucia. Es más grande que mi, mamá. Eres más grande que mi. No vas a salir toda, porque como estás en alto, te vas a salir solo la frente, porque como la cámara está más baja. Miren qué bonito te gusta el uniforme de ejercicio. Te da el uniforme y fuiste a hacer ejercicio. No. ¿No? No. ¿No fueron a física? Este es el trajecito de ella. Bien bonita. ¿Cómo pasa el tiempo? Va, chica. Me acuerdo que hace poco era una bebé chillona. Porque le cuento que Rubi es bien chillona. No. No, no, no. No pongas tantos bancos. Ahí déjeme esos bancos. Después no te gusta arreglar. Solo nada más hace eso para hacer. No me pego porque no quiero. Vaya a cambiarse. Vaya a ensuciar más el uniforme. A Angie le encontré un uniforme del año pasado, fíjense, chicas. Le encontré un uniforme. Bueno, solo lo que era el pantalón, la camisa no estaba. Yo creo que la llevé al centro, ¿verdad? Cuando compré esos uniformes. Cabalito le quedaron a las dos, chicas. Tanto a Angie como a Rubi. Cabalito. Yo lo supe. Ah, sí. Sí grabamos, papá. Ya me acordé que sí grabamos. Mami, no me crees que me estoy bañando ahorita. Yo digo, mi champú huele tan bien. Dije yo, pero ahorita lo siento como el olor a carne. Dije yo, y me huele el pelo y huele a carne y me agarro del hierro ese, va. Ajá. Desde el baño y me cae el hierro de la cortina. El de la cortina. Me cae el hierro de la cortina y como yo no sé si fue casualidad o qué, pero cuando me cayó el hierro del hierro de la cortina en la cabeza. Se te prendió el coco. Sí, se me prendió. Ah, sí, es verdad que están cocinando. Eso necesitaba. A mí no me ha caído nunca un hierro. Ah, no. Una vez, chicas, les cuento. Hubo una vez que andaba tomada. Y me metí a bañar, chicas. Y me resbalé en el baño. Sí, andaba borracha, niña, andaba borracha. Y no van a creer que me resbalé en el baño, en la tina y cuando me resbalé me agarré de la cortina y me di con el palo en la cabeza también. Ajá. Ese no. Este que es fresquito. Y a mí que ya tenemos un chirimol, pero a mí me gusta está más fresquito. A mí me gusta fresquito así que todavía me truenen los dientitos. La llame iba para el centro. Pues miren, mi niña, ahí se me quitó hasta la pedera porque para empezar me resbalé y cuando me dije a ir así me quise agarrar de la cortina. No, hombre, y que la cortina me dio la cabeza también. Y me fue la pedera de un sol. Hasta un chichote me hice. Porque el palo que yo tenía allá en la cortina era de unos gruesos que había comprado en Rose. ahí en Rose lo había hallado y entonces era así, bien grueso el nombre. Le digo que hasta chichote me hizo, niñas, en la cabeza. Qué barbaridad, digo yo. Fue buen chichotón. Príncipe, y qué necio que es, hombre. es que ustedes no le hablan del hombre. Oye, príncipe, el necio le hizo no mueva ese papa y él no se mueve. Me reí ayer cuando las amigas le dieron mensaje a Neto diciéndole a Neto que se cuidara porque se iba a regalar al príncipe también a él. ¿Ah? Ya, vamos a verlo. Vamos a ver la carnita, chicas, cómo va. Vamos a ver cómo. Ah, les voy a mostrar cómo ve el pozo también, miren. Ahí ve el pozo, miren, niñas. Ya puedo sentir el agua, chicas. No ya escarbaron. ¿Qué llevará? Medio metro. Ah, como algunos 70. 70. Bien que sí, verdad. Miren. Ahí ve el pozo, ahí ve el pozo, niñas. Ya después voy a mover esos tubos de ahí. Miren estos chacualotes donde me dejan la basura, ve. Ya después voy a mover esto. Bueno, estos ya están vacíos, casi. Me toca llenar la pilita y lavar traste, mi niña. Vamos a ver, chicas. Vamos a ver, a ver, a ver cómo va esta carne asada de neto, miren. Miren, si es adora, si es el mate, miren. Ajá. Digamos, y aquí está bastante fuerte el carbón, y entonces está tan suave, va. Ajá. Y entonces se la devuelta así y ya la pone para el lado. De donde esté más. Ajá, más fuerte. Miren, ya aprendió algo nuevo, neto, miren. Miren, niñas. ¿Y quién te deja música? Yo. Yo. Miren qué rica se ve. Se ve bien, niñas. A ver. Ay, le puse mucha luz. Ahí está, miren. Está la carnita asada, hoy solo costillita es. Ahí está toda, sí. Es un solo asado. Después la hojita de los frijoles, neto. A ese mismo carbón le puede meter unas dos de esas reglitas que hay allí, pero hasta que ya esté. A ver, niñas, ¿quién quiere un pedazo de costilla, unos frijolitos, un chimolito, un pedazo de limón, un picante y una cervecita al lado? ¿Quién la quiere? Digan yo, 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 Maylín. A neto le gusta hacer asados. ¿Por qué te gusta hacer asados, Ernesto? Pero siempre has hecho asados. Bueno, yo desde que conozco siempre he usado, tú eres el primero que dice yo, yo cocino. Sí, siempre puedo cocinar casi de todo. Oh. Ay. Todos los tamales no pueden. Y yo peje quejo los huevos picados así a neto. No, si es buen cocinero, a él le gusta. Por eso siempre lo ponemos aquí, mis amores, porque a él le gusta. Bueno, ahí va la carnita. Ahí está la Ruby, Dios mío. Uy, Ruby, a ver, so sexy girl. Uh, 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 uh. Bueno, vamos a seguir nosotros aquí entonces, mientras Ernesto termina. ¿Dónde? No, no, no. Aquí a este lado vengo yo. Debe estar inventando. No, bájense de ahí. ¿Dónde puso, donde puso, le digo yo? ¿Dónde puso su uniforme? ¿En la ropa sucia? Ok. No quiere ir ahí a ropa tirada en el piso. No. Miren que a Ruby le gusta retarlo a uno, pero es solo de broma. Cuando lo ve, sería uno que le digo que le voy a dar su nalgada, no haya ni dónde ponerse. Ahí sí, calmémonos todos, niñas. Ahí se calma. La cebollita como que la ve un poquito más gruesa. ¿Saben? Ah, sí, ahí tengo potaxio, creo yo. La otra vez traje potaxio. Hoy le puse ya dos cebollas para no desperdiciar la cebollita roja que había ahí, mi chica. Así no se desperdicia el pedajito de cebolla. Ya se me va a calentar la birra. Están buenas, están buenas. De este le voy a poner la mitad. Está grande. Está bien grande, miren. Esta le voy a poner. Esta sí, esta no. ¿Qué cocinaron ustedes, mis chicas? ¿Qué hay allá de bueno, de rico, de sabroso? Bueno, yo sé que a veces el fin de semana cocina, ¿verdad? Porque se la pasan ocupaditas, o algunas pues compran ya la comidita hecha. Yo a veces cuando estaba cansada yo compraba ya la comidita hecha, amor. cuando yo les grabo, esas son para jugar también, mamá. Ay, se cayó el casco. Cuando yo les cocino algo así es porque ese día estamos comiendo eso, mis amores. Sí, ábralo. Porque yo cuando hago huevitos picados, así raras veces, a veces les he grabado videos de desayuno, no es que no lo he hecho. Sí les he grabado videos de desayuno, pero cuando hago un videito así de una carnita es porque ese día estamos comiendo carnita. Entonces, por eso aprovecho a grabar. Rómpanlas y eso viene en botecitos hay que guardarlos. En la mañana me levanté, me hice mi cafecito, fui a dejar a Rubi con mi concha en faina y de ahí me puse a hacerles el directo que les hice. Después me fui a traer a Rubi y miren, ah, barrí, también barrí que me había olvidado. Mentira. Oigan, Agneto, mentira. Lo voy a poner a barrer a él solo por eso. Este, me puse a barrer todo el patio, quemé la basura y aquel balde que tengo allá quemó la basura. No quiero parches negros en el patio. ¿Qué nos sirve? Ah, mi parche es de pedazo. ¿Qué nos sirve, amor? Esto no se pasa. Ah, no moleste, Rubi. ¿Sabe que estoy grabando? No se pasa. Ah, ni yo tampoco, no sé. No sé. No sé. Para pintar con ningún pedazo de bolado de pintaje en él. No, eso es para trabajo de la escuela. Para la escuela de la escuela. No, yo no dije que era, la plastilina, yo pensé que era plastilina. Con la plastilina puedes jugar. ¿La oyen como dijo? A mi papi. Como quien dice, no es a ti. Celosa, dice, oiga. Yo no estoy celosa. Celosa, me dice. Ay, a veces yo allá, pues cuando, ay, lo que le digo, cuando yo hago una carnita, así, mi amor, es porque sería vamos a comer la carnita. Cuando no, me voy a ponerle un poquito a estos palitos. Cuando no, lo que hago es que, pues si hago un huevito, cositas así, no lo saco. Aunque ya les he grabado, como les digo. Pero el día que hago la carnita, yo aprovecho. 13, mamá. Ah. 13, sí. No, es que ahora ya no cuento los minutos, neto. Es que antes contaba los minutos, el video tenía 10, 15, hasta ahí nomás llegaba. Ay, no, mis amores, para que se ponga bueno esto. ¿Esto va a pintar la puerta? La verdad, no sé, mamá. Pero si te lo dieron, es para ciertos trabajos que hay que hacer. Vaya, aquí está, miren, amor. Saben que no me traje una cuchara, pero no me traje que yo le pongo la manita. Como quieras, no quiero traer la cuchara, porque me falta un limoncito, chicas. Chicas, chicas. pintura, pintura, Mira, ahí está el lápiz que andamos buscando. No, no estoy buscando. ¿No andabas buscando un lápiz? No. Y hoy que dijiste, mamá, Angie no me quiere prestar un lápiz. No. No. No, yo no le pongo. Son mentirosas, barro, y no te da pena que las hipotas te van a escuchar, porque si me dijiste que Angie tenía lápiz y que no te quería prestar. Sí. Qué mentirosa. Sí, yo por ser también. Te va a crecer la... ¿Sabías vos qué es lo que pasa cuando la gente miente? ¿Ah? No. Sí. ¿Qué les pasa? Te crece la nariz. Te crece la nariz. Y la lengua se te sale y te queda como sapo. No. Ahí te quedan las lenguas. Mentira. Por mentirosa. ¿Va a crecer, niña? Ya vamos a poner a dieta Rubi, porque está gordo. Soy placa. Mis hijas siempre, todas mis hijas, mis amores, son bien delgaditas, chiquitas. A ver, Rubi, ¿qué tal? Pero la mayoría sí son. A mí me gusta ponerle bastante limón, chicas. Me encanta. Tú sí, mamá. Yo sí, yo estoy gorda. Sí. Pero sexy y bonita. No. Tú lo que pasa es que tienes envidia de mi belleza, Rubi. Mentira. Porque nunca había visto una mujer más linda que yo en el mundo. Mentira, estás como Pinocho. Oigan a Rubi, chicas, que estoy como Pinocho. ¿Cuándo ustedes tienen una niña así como Rubi, mi amor? Miren, a mí me gusta molestarla. Ella no me deja, no sé, ella no me deja. Ella se pone ahí a tu por tu, pero ya ven que cuando me enoja, ahí está el cilantro. ¿Qué rico? Hoy sí quedó bien rico este chiringón. ¿Cómo va? Miren, ya salió la parrilla, miren. Ya salió, miren, chicas. El pechichuchi. Qué rica, miren, ahí está el chimulito. Váyanla, para que no te vayas a quemar. Ya salió. Ya salió la parrilla, amores. Ya está ruego. Se llama peluchuchi, ¿no? Ajá. Se llama peluchuchi. Peluchuchi. Sí. Rico va a quedar esto. Vamos a probarlo. Yo no voy a comer. No comas, yo como por vos. Yo cuando alguien dice que no quiere comer, yo me alegro. Porque digo yo, gracias a Dios, un platito más para mí. A mí me pone triste cuando dice que no van a comer. Feliz me pongo yo. Hoy sí voy a comer más, digo yo. Ahí que ya está el chimulito. Miren, amores. tú no vas a comer el que te vayas a comer la cebolla. No, así no hago. Bueno, ya terminamos. ¿Algún pedacito de carne de ahí anda tirando un poquito de sangre porque cae un poquito de sangre? Sí, tienes que revisar. Oye, yo no me he cortado, niña, ustedes son testigos. Aquí hay un pedacito, un poquito. Ajá, porque ahí tiene una gotita. Es, ¿cómo se llama esto? Es esto, mamá. Es tomate. Ya me imagino las... ¿A qué haces? Buena para chupar. Ja, ja, ja. Es tomate. Bueno, chicas, vamos a verla. Mamá, yo quería que me acompañaran un rato. ¿Qué robes? Es tomate. Es tomate. Es tomate. Mentira. Vamos. Bueno, niñas, vaya, mamá, ya te voy a... Estamos, este, haciendo los frijolitos, miren. Rico, rico, niñas, miren. Estos son de los que vienen así. No he cocinado, pero ahí me traje un pellejito para hacerme la sopita. Tardes, mañana la hacemos. Mañana no va a caer bien esa sopita de frijoles, amor. Una sopita de frijoles con pellejitos. Mira, estos son los frijolitos que vamos a comer. Compré una bolsa grande, pero hoy lo vamos a usar poco, miren. Esta es la bolsa que compré. Frijolitos rojos, estos son de los rojos. Y aquí están. Ya de ahí vamos a calentar tortillitas. Y pa' qué te escribo si no sabes leer, mami, pa'. Va a quedar rico, rico. Ya me doy la mano, niñas, porque yo los cozo bien. Bueno, ahorita regresamos, chicas, para irles mostrando paso a paso. Bueno, niñas, yo quedo viendo, a ver si Ernesto está grabando y está de camarógrafo. En la mañana que fui más a comprar esas tortillas, la señora estaba renegando. Dijo que la masa se la estaban haciendo bien mal, Vanito. Y sí, miren que sí, chicas, porque se ven hasta como reventadas. Todavía salido chanca a la masa. Así es. Y cuesta más, me imagino, para la gente que echa las tortillas así, ¿verdad? A dejar más difícil. Yo no, mi amor, pero para la gente que la hace así y luego a manito, pues es más difícil. Estamos calentando ya las tortillitas y ahorita ya les voy a mostrar el platito, niñas, terminado, para que le demos una morredida a costilla a todos. Miren, pero bien que se cocinaron, solo es. Bueno, me como yo dos tortillas, yo, dos tortillas Ernesto, una Heidi, una El Yerno, una Angie, una Ruth, sobra una. ¿Ya está lista, hija? ¿Y a dónde vas a ir? A la escuela. ¿Pero qué vas a ir? ¿Vas a comprar lo que necesitas para la escuela? Yo digo que para la segunda va a ir. Voy a la tercera. ¿Vas para el mall? El mallote de gente que hay allá. A mí me gustó la tercera. Y sí, venden buena ropa también. ¿Verdad, chicas? En la segunda hay buena ropa. Mejores ropas que la del mercado. El mercado vale tres, cinco pesos y ligerito se armina. Y ligerito se armina. Yo me pongo ropa cara y del trip, pero del centro si no. A la del mercado no te gusta, no le gusta la ropa del mercado. Sí se ha puesto los chores míos, la busima, cuando no tienen. Pero, pero mío, mi ropa, no que ya, ya no es gato un dólar. No, no lo hace, chicas, pero no le gusta la ropa del mercado. Yo sí me la pongo, pero sí sé que dura más la que venden así en la segunda. Ya me rompe muy rápido, a mí en la primera de que me rompe. Ya se te rompe. A mí no, me dura, más o menos. Hay camisas que me han salido que ligerito, ando con un hoyo al lado, pero, o en los sobacos, ¿verdad? Hay unas que se me han durado. No me gusta. No te gusta. Bueno, mis chicas, ya ahorita les muestro el platito terminado, ¿ok? Ya está tortita, ya está en ruedas. Vamos. Bueno, mis chicas lindas, ya tenemos el platito. Miren, 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 qué ricura, ¿ves? Miren, carnita asada. Hasta vamos a tomar las fotitos, miren, chicas, así. Mi juguito, mi juguita, espérense. Ay, niña, ay, miren, grabando y tomándome fotos, miren. Aquí está, vamos a probar a ver cómo quedó, mi chica. Aquí tenemos la carnita, los frijolitos, el chirimol y el potaxio. Vamos a agarrar un poquito de frijoles. Está rico. Está rico, está rico, está rico. No salió negrito, pero está rico. Me quita la cuchara en la actual. ¿Cuál? De la del frijol. Pues mi culpa, toda mi culpa. Chimolito. Come chimolito. Tengo hambre, niña. Ah, acá se lo hambre, tú también. Una cosita, mola. No más es. Y suavecita. Miren que no está nada dura, ¿no? Como el cerdo. Ajá. Está suavecita, suavecita. Yo sé que les antojó. No me digan que no. Ya agarramos otra vez tortillita. Está rico, rico. Frijolito. Potaxio. Bueno. Ya les hice la muestra que sí quedó bien rico. No van a ir. Está delicioso. Si tienen su asadorcito, háganse una librita de costilla. Miren. A ver. Fíjense. Está rica. Está rica. Buen provecho, niña. Y las que están viendo el videíto, después de... Y ya comieron, pues... I'm sorry. Tienen que cocinarse unas cositas así deliciosas. Bendito sea Dios por los alimentos que nos da, mis amores. Bendito sea. Miren. Bueno, mi chico. Hasta aquí nomás me despido. Gracias por todo su amor, por el cariño, por las bendiciones. Las amo mucho. No olviden suscribirse, dejar su like. Salud. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Gracias.